Todo parece indicar, así como lo hemos estado platicando, como lo hemos estado planeando, que se vaya a poder hacer el anuncio una semana antes de que sea la toma de protesto. Esto va a ser prácticamente unos cuatro o cinco días antes de que se tome protesta el primero de octubre. Es como lo tenemos planeado hasta el momento. La gobernadora electa va a cumplir su palabra con todos y cada uno de los partidos políticos, independientemente de la decisión que se tome a nivel nacional, la alianza ahora tiene que ser por Aguascalientes. Entonces, independientemente de que vaya a integrar el gabinete diferentes personajes de diferentes partidos políticos, la gobernadora electa va a cumplir con su palabra de cumplir lo acordado en su momento. Son diferentes, hay creación de nuevas áreas, algunas otras se van a adaptar, se van a reestructurar. Esto para que tenga una mayor funcionalidad de gobierno del Estado. Entonces, en su momento estaremos dando a conocer el número. Ahorita nosotros por lo que estamos peleando, por lo que estamos concentrados, pues es en generar buenas prácticas y buenas políticas públicas para el reto tan importante que tenemos a partir del primero de octubre.